También tienes que saber de... Yo por ejemplo es la única que más o menos me fío Es de instant gaming Todas son putísima mierda, todas Pero este es la única que me fío porque el trato es directamente con la página ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Sí, sí, está tirado de precio siempre O sea, el 76 creo que nunca lo he visto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algunos precios que cuando los ves sí que te quedas en plan esto es falso Pero... La gran mayoría de veces es verdad ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? No sé, será... A lo mejor lo que se compra ahí es como la versión premium o algo En PlayStation Home al menos existía Una versión... Uh, 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 vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ya lo He tenido que Gentes Manofluer Holestam Una copia de la guía de Ingeniería Mecánica para Jovenes La red estaba chillriando y necesitaba una referencia Ya he devuelto la copia de la parte de las operaciones Dos portadores, por lo que tengo en el canal, y después de notar el tiro, si es un poco bonito, por favor Eso me voy a meter Ok En God of War tardaron exactamente veintipocas horas En hacer que Kratos fuese en Shrek Eh... Shrek Todo un clásico Coño 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 Gol Paso 2 No me gustan los modificaciones. La única vez que le he dado una oportunidad, me han jodido el final de un juego. Ahora vuelvo, tío. Voy a ver si pillo algo para comer. Tengo hambre. Va a ser gracioso, porque la serie de Outer Worlds se va a cortar a mitad. Porque tengo vídeos hasta el 19 y el día 21 sale el juego este que hemos dicho. ¿Sabes? Así que de repente en la serie era... Ahora vuelvo. ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no me pongo de los nervios. Gracias. No lo pude jugar. Gracias. Gracias.